¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano de cámara ya! ¡Que levante la mano! ¡M Unterschiede! ¡Que levante la mano de cámara ¡Que levante la mano con las escuelketas! ¡Que le DA CHICA! ¡La人 Dorquier! ¡Que le da chica, que le hagan su parte! ¡Y no!актер diez gauval, pero la vez Un artículo, un rapote, un artículo, un compétente sonso